En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él, nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diera testimonio de la luz, a fin de que todos creyeran por él. No era la luz, sino para que diera testimonio de la luz. Aquella luz verdadera, que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él, y clamó diciendo, Este es de quien yo decía, El que viene después de mí, es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad, vinieron por medio de Jesucristo. A Dios, nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas, para que le preguntasen, ¿Tú quién eres? Confesó, y no negó, sino confesó, Yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿Qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, No soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, No. Le dijeron, Pues ¿Quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Y dijo, Yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Enderecen el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos. Y le preguntaron y le dijeron, ¿Por qué pues bautizas, si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan les respondió diciendo, Yo bautizo con agua, mas en medio de ustedes está uno a quien ustedes no conocen. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Pero estas cosas sucedieron en Betávara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. El siguiente día, vio Juan a Jesús que venía a él, y dijo, He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, Después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuera manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo, El siguiente día, otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, He aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo, ¿Qué buscan? Ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro, donde moras, les dijo, vengan y vean. Fueron y vieron donde moraba, y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora décima. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que había oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, Hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús, dijo, Tú eres Simón, hijo de Jonás. Tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. El siguiente día, quiso Jesús ir a Galilea. Y halló a Felipe y le dijo, Sígueme. Y Felipe era de Bethsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo, Hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo, De Nazaret puede salir algo bueno. Le dijo a Felipe, Ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, He aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Le dijo Natanael, ¿De dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, Antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el hijo de Dios, tú eres el rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo, Porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo, Al tercer día, se hicieron unas bodas en Cana de Galilea, Y estaban allí la madre de Jesús, Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, No tienen vino. Jesús le dijo, ¿Qué tienes conmigo mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían, Hagan todo lo que les dijera. Y estaban allí seis tinajas de piedra para agua, Conforme al rito de la purificación de los judíos, En cada una de las cuales cabían dos o tres cántaros. Jesús les dijo, Llene estas tinajas de agua. Y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, Saquen ahora y llévenlo al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, Sin saber él de dónde era, Aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, Llamó al esposo y le dijo, Todo hombre sirve primero el buen vino, Y cuando ya han bebido mucho, Entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea, Y manifestó su gloria. Y sus discípulos creyeron en él. Después de esto, Descendieron a Capernaum él, Su madre, Sus hermanos, Y sus discípulos. Y estuvieron allí no muchos días. Estaba cerca la pascua de los judíos, Y subió Jesús a Jerusalén. Y halló en el templo a los que vendían bueyes, Ovejas y palomas. Y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, Echó fuera del templo a todos. Y las ovejas y los bueyes, Y esparció las monedas de los cambistas, Y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas, Quítense de aquí esto, Y no hagan de la casa de mi padre, Casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, El celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron, ¿Qué señal nos muestras, Ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo, Destruyan ese templo, Y en tres días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, En cuarenta y seis años fue edificado este templo, Y tú en tres días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, Cuando resucitó de entre los muertos, Sus discípulos se acordaron que había dicho esto, Y creyeron la escritura, Y la palabra que Jesús había dicho. Estando en Jerusalén, En la fiesta de la Pascua, Muchos creyeron en su nombre, Viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, Porque conocía a todos. Y no tenía necesidad de que nadie le diera testimonio del hombre, Pues él sabía lo que había en el hombre.